Muy buenos días, estimada concurrencia. Les invito a ponerse de pie para recibir la procesión académica y así dar inicio a esta ceremonia de graduación. ¡Viva la academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la academia! ¡Vivan profesores! ¡Vivan membro un cuat libret! ¡Vivan membra cuat libret! ¡Viva la academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la academia! ¡Viva la academia! ¡Viva la academia! ¡Viva la academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la academia! 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 ¡ señoras graduandas, profesoras en pedagogía y ciencias de la educación, señores padres de familia, esposos, familiares y amigos de los graduandos, señores catedráticos y catedráticas, invitados especiales y amigos. Bienvenidos todos a esta ceremonia de graduación. Es el momento de premiar la excelencia académica, el esfuerzo por el desarrollo de la capacidad intelectual y celebrar con alegría el éxito obtenido. Presiden la graduación el señor rector, el señor vicerector, la señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la señora presidenta del Consejo de Administración de Cooperativa UPA, el señor gerente general de Cooperativa UPA, el señor gerente de negocios de Cooperativa UPA y su servidora directora administrativa de esta sede. Nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional. Agradecer. Gracias. 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 Nuestros padres lucharon un día encendidos el patio a ardimiento y lograron sin choque el sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque el sangriento colocarte en un trono de amor que de patria de México aceptó y el olvido de alinear un reventón. Esto enseña un pedazo del cielo en que prende una nube su altura y hay de aquel que con ciega locura sus olores pretende manchar. Gracias. 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 El doctor Félix Javier Serrano Urzúa, rector de la Universidad Mesoamericana, dirigirá a la estimada concurrencia unas palabras alusivas a la ocasión. Señor Vicerrector de la Universidad Mesoamericana, licenciado Jorge Rubén Calderón González, señora Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa UPA, licenciada Iris Imeri de Mazariegos, señora Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Mesoamericana, licenciada Ana Cristina Estrada, señor Gerente General de la Cooperativa UPA, licenciado Felipe de Jesús Godoy Díaz, señor Gerente de Negocios de Cooperativa UPA, licenciado Daniel Alfonso Melgar Castillo, licenciada Claudia Muñiz Herrera, señoras graduandas, profesoras en Pedagogía y Ciencias de la Educación, señores padres de familia, esposos, esposas, familiares y amigos de las graduandas, señores catedráticos y catedráticas, invitados especiales y amigos. Hoy es un día de gran satisfacción para ustedes, graduandas de profesorado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, para sus familiares y amigos. Lo es también para la UPA y la Universidad Mesoamericana. Después de varios años de trabajo, se comienzan a ver los primeros frutos, los primeros graduados. Deseo expresar en nombre de la Universidad Mesoamericana nuestro agradecimiento a la UPA y a sus autoridades por estos años de dedicación, esfuerzo e interés por formar profesionales en Amatitlán. Agradecimiento que hago extensivo a todas las personas que han estado más directamente implicadas en este proceso. licenciado Jorge Calderón, licenciada Ana Cristina Estrada, licenciada Blancanelli de Schoenberg, secretaria general de la Universidad, licenciado Daniel Alfonso Melgar, licenciada Claudia Muñiz Herrera, profesoras, profesores. Las relaciones entre la Universidad Mesoamericana y la UPA en estos años han sido excelentes. Nos hemos apoyado en todos los procesos y hemos buscado soluciones a las diversas situaciones que se han presentado. Creo que esto en gran parte se debe a las metas comunes que tenemos ambas instituciones de promover el desarrollo, la superación, el crecimiento de las personas y de la sociedad. También explica esta empatía entre la UPA y la Universidad Mesoamericana la buena disponibilidad de las autoridades de ambas instituciones para hacer posible el buen funcionamiento de las actividades académicas. Al concluir esta etapa de sus estudios, ustedes, señoras y señoritas graduandas, que esperamos se plasme en otras inmediatas de grado superior. Desearíamos que lo mejor de las instituciones que las formaron se quede en ustedes y les acompañe en sus vidas. Me voy a referir específicamente a la Universidad Mesoamericana, pues los otros disertantes abordarán otras áreas. En primer lugar, una filosofía personalista y solidaria. El ideario de la Universidad Mesoamericana refleja una concepción filosófica humanista y solidaria. La persona humana está en el centro de la vida y del actuar. Esta visión se distancia, por ende, de otras imperantes en que la economía, el hedonismo, el éxito por sí mismo, las instituciones, el Estado, ocupan el lugar predominante y trazan estilos de vida muy diversos. La Universidad Mesoamericana promueve, a través de la educación, el desarrollo de las personas, para que ellas mismas sean los agentes de su construcción y busquen su éxito en la realización personal y de quienes le rodean. No se trata de una visión solipsista, individualista de la existencia. La persona la concebimos como alteridad. El yo y el tú vienen a constituir el nosotros, que es realidad de convivencia y de solidaridad. El humanismo personalista que propulsamos es un humanismo solidario, particularmente en una sociedad como la nuestra, en la que existen tantas desigualdades. Este humanismo se plasma concretamente en un conjunto de valores éticos que deben conformar la persona profesional. Veracidad, rectitud, honestidad, justicia, equidad, solidaridad, etc. La ética no es una superestructura o un vestido añadido al profesional. Lo impregna y hace de él un profesional ético en todo su hogar. Segundo, una formación seria y de calidad para nuestros tiempos. La Universidad Mesoamericana se coloca entre las universidades del país como una universidad seria. Hay otras que lo son menos. Sólida, que establece sus criterios académicos con estándares internacionales. Cualquier certificado que reciban los estudiantes pueden ir a cualquier universidad porque ha llenado las exigencias de créditos académicos que tienen los cursos. El pensum de estudios puede parangonarse con el de otras universidades. Y se observará su coherencia, su articulación e integralidad. Los semestres con 18 semanas de duración, sin huelgas. Dios nos libre, semejantes cosas. Indican la rigurosidad y el valor de los créditos. El promedio general de graduación de 70 puntos y la no repetición de los cursos reprobados son indicadores. Son indicadores también de que se desea formar profesionales de calidad. Ustedes han superado estas pruebas. Les felicito por ello. La universidad mesoamericana, más que transmitir conocimientos, quisiera ser una academia para aprender a aprender. En nuestra sociedad tan cambiante en sus conocimientos e informaciones, esto es más importante que adquirir momentáneamente un acervo inmenso de información y de datos. Por ello insistimos también en el aprendizaje continuo, aprendizaje permanente y aprendizaje actualizado. La universidad mesoamericana quiere, además, incentivar a sus estudiantes a estar al día con las innovaciones pedagógicas, didácticas y tecnológicas. El profesional que vive de sus rentas, que no tiene la preocupación constante por estar al día, se quedó. Lo dejó el bus. Lo dejó el tren. Sus conocimientos y aporte educativo solo tienen valor para el pasado, no para el presente. Actualización, innovación y creatividad han de distinguir a los egresados de la universidad mesoamericana. Muchos éxitos, señoritas y señoras graduadas, en su vida personal, familiar, profesional y social. Han superado muchos exámenes en la universidad. Que no les suspenda la vida misma, porque no sabéis responder adecuadamente a sus exigencias. Qué triste, que después de haber ganado tantos exámenes en la universidad, les suspenda la vida. Que es el examen más importante. Hónrense a sí mismas y la universidad se sentirá honrada en ustedes. Muchas felicitaciones. La decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, licenciada Ana Cristina Estrada, hará entrega de los títulos de profesorado en enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación. De acuerdo al protocolo de la universidad, les rogamos a abstenerse de aplaudir a cada graduando. Brindaremos los aplausos a todos al finalizar la entrega de los títulos. Los títulos dicen así. La universidad mesoamericana, de conformidad con las leyes de Guatemala y con los estatutos de esta universidad, otorga el título de profesora de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación a, el nombre de la alumna, por haber cumplido con todos los requisitos de su plan de estudios. Guatemala de la Asunción a los 30 días del mes de mayo del año 2014. Firman el señor rector, la señora decana y la señora secretaria general. Reina Beatriz, la señora decana y la señora decana y la señora decana. Maravilla de la Universidad, la señora decana. Eloy de la Universidad, la señora decana. Viviana Judit, la señora decana. Norma Beatriz Erazo López Febe Eunice Guzmán Cardoza Karen Beatriz López Hernández Glendiana Vela Muñoz de Broly Cecilia Janet Páez Melchor Silvia Judit Rodríguez García Ruego a las profesoras ponerse de pie Felicitaciones señoras graduandas Ruego a la estimada concurrencia que brindemos un caloroso aplauso Merecido aplauso a este grupo de profesionales que han coronado con éxito una etapa de estudios universitarios Pueden sentarse La profesora Glendiana Vela Muñoz de Broly ofrecerá unas palabras en nombre de las graduandas Autoridades de Universidad Mesoamericana Señor Rector Señor Vicerrector Señora Decana Señora Secretaria General Autoridades de Cooperativa UPA Señora Presidenta del Consejo de Administración Señor Gerente General Señor Gerente de Negocios Señora Directora de Escuela UPA y Universidad Mesoamericana Sede Amatitlán Invitados especiales Amigos Familiares Que nos acompañan Buen día para todos Se me ha concedido hoy el honor De hablar en nombre De nueve Hermosas damas Porque hoy es un día muy especial para nosotras E ideal para que demos las gracias Hoy damos gracias a Dios Porque sin Él y sus bendiciones Sería imposible obtener este triunfo Gracias a Universidad Mesoamericana Por convertirse en nuestro templo de conocimientos Pero sobre todo Porque nos han formado como docentes competentes Humanos Visionarios Optimistas Y felices Por buscar siempre la excelencia académica Sin olvidar el ser humano Como un ser integral Gracias a Cooperativa UPA Porque durante cuarenta y nueve años Se han constituido en un bastión importante Para el desarrollo de Amatitlán Y que hoy Con la formación de la primera promoción De profesoras de enseñanza media En pedagogía Y ciencias de la educación Han dado vida A nuestros sueños Gracias A nuestros docentes Personas que sábado a sábado Dedicaron Su tiempo Su paciencia Y se convirtieron No solo en fuente de conocimiento Sino también En inspiración Y ejemplo de vida Gracias a ustedes Esposos Hijos Padres Familia Y amigos Por ese apoyo incondicional De verdad no tenemos palabras Para que Para expresarle nuestro agradecimiento Por su paciencia Y comprensión Nuestras disculpas Por ese tiempo robado Gracias por motivarnos A seguir adelante Cuando nuestras fuerzas Decaían Hoy dedicamos a ustedes Este triunfo Gracias también a la vida Por la oportunidad Que nos ha dado De encontrarnos En el camino Como compañeras Ahora todo ese cansancio Ese desvelo Esfuerzo Y estrés Se transforma En alegría Y en satisfacción Ahora somos docentes Con una visión Clara de nuestra Principal labor Misma que podemos resumir En algunas frases De Don Bosco Personaje que también Ha quedado en nuestra mente Y en nuestro corazón Alegría Estudio Y piedad Es el mejor programa Para hacerte feliz Y que más Beneficiará tu alma Para trabajar con éxito Téngase caridad En el corazón Y paciencia En la ejecución De la sana educación De la juventud Depende la felicidad De las naciones Y la base De toda educación Es cuestión del corazón Muchas gracias Gracias profesora La licenciada Ana Cristina Estrada Decana de la Facultad De Ciencias Humanas Y Sociales Ofrecerá un mensaje A las graduadas Me complace mucho Darles la bienvenida A esta ceremonia Tan especial Para nosotros Respetable señor Rector de la Universidad Mesoamericana Doctor Félix Javier Serrano Urzúa Señor Vicerrector Licenciado Jorge Rubén Calderón González Señora Presidenta Del Consejo de Administración De Cooperativa UPA Licenciada Iris Y Meri de Mazariegos Señor Gerente General De Cooperativa UPA Licenciado Felipe De Jesús Godoy Díaz Señor Gerente De Negocios De Cooperativa UPA Licenciado Daniel Alfonso Melgar Castillo Licenciada Claudia Licenciada Blancanelli Apreciadas graduandas Profesores De profesorado En Pedagogía Y Ciencias De la Educación Familiares Catedráticos Amigos Amigos Todos Muy buenos días Las felicito a ustedes Y a su familia Porque graduarse Es un trabajo De equipo Nada puede hacerse Si el estudiante No se esfuerza Pero tampoco Él puede llegar Hasta el final De una carrera Si no está apoyado Moral Y afectivamente Por ustedes Querida familia Hace algunos años Ingresaron a esta universidad Las expectativas Fueran evolucionando Según el aprendizaje Adquirido dentro Y fuera de las aulas En oportunidades El camino estuvo Oscuro Y quizás Más de alguna Quiso dar la vuelta En la esquina más cercana Pero ninguna De las que están Hoy presentes aquí Porque no se conformaron Con una esquina Sino que ahora Tienen un crucero Un crucero Para cada una De ustedes Para seguir adelante Hoy que culminan Esta meta Es oportuno decir Gracias Gracias a Dios Por la inteligencia La voluntad La libertad Y la capacidad De amar Que les ha dado A sus catedráticos Que los ayudaron A tomar riesgos Hacer de ustedes Que cada temor Fuera una oportunidad Para crecer A sus padres Y familiares Por su apoyo Comprensión Y buenos consejos A sus grandes amigos Y amigas Por recordarles Sus responsabilidades Y claro A todas las personas Que supieron motivarlas Para que hoy Llegaran aquí Así que gracias A todos Nos sentimos Muy honrados Cuando ustedes Llegaron Hace unos años A la universidad Por la confianza Depositada En nosotros Universidad Mesoamericana Para administrar El patrimonio Más valioso Que ustedes Nos han dado Con sus años de vida Y que esperamos Que sigan Con la licenciatura Esperamos Que hayan disfrutado Y aprovechado Su tiempo Con nosotros Que recuerden Todo lo bueno Que sepan Que en la universidad No solo aprenden Los alumnos Sino también Los docentes Y las autoridades Nos comprometemos A que ese aprendizaje Permita una mejor educación Para cada nueva generación Una expectativa Maravillosa Que podemos experimentar Para mejorar Nuestra vida Es hacer amigos Y la universidad Indudablemente Resultó un lugar Oportuno Para que ustedes Lo hicieran Así que ustedes Este día Egresan Fortalecidas Y las felicito Por eso Hoy Se da una generación Impetuosa Trabajadora De alumnas Entregadas Que supieron Hacer un derroche Inteligente De energía Y de talento Derroche Que ha sido esencial Para el crecimiento De nuestra sociedad Quisiéramos Invitarlas A pensar Que se están llevando De la universidad No solo Una certificación Ni una licencia Para ejercer Una profesión Se están llevando Algo más Trascendente Y más Insustituible El conocimiento Piensen en su valor Es algo personal Inherente A cada una de ustedes Que nunca nadie Les va a poder Sacar Algo que les permitirá Alcanzar su realización Como personas Libres Y autónomas Capaces de conquistar Su lugar en la sociedad De ganarse la vida Y de reafirmar Su identidad Hoy Egresan Y lo hacen Con los bolsillos Llenos de motivos Para trascender El pensamiento Humanista Está dentro de ustedes Denle vida Denle vida Ejerciendo su profesión Con responsabilidad social Con laboriosidad Con dignidad Solidaridad Respeto Y entrega Recuerden siempre Que el principal objetivo De la educación Es transformarnos En mejores seres humanos En personas Íntegras Y honestas Hoy Ya no son las mismas Deben reconocer Que han crecido Y que sin duda Están más cerca De todo eso Que les interesa hacer Lo que les da sentido Lo que les da trascendencia La Universidad Mesoamericana Les ha dado una llave Con la que podrán abrir Muchas puertas El reto está frente A cada una de ustedes Desafiándolas La decisión Es suya Llegó el tiempo De utilizar esa llave Para abrir la puerta Que más les convenga Llegó la hora De utilizar las herramientas Para asegurar su lugar Llegó la hora También de echar mano De toda la experiencia Y de mostrar Las profesionales Con valores Que están Saliendo Formadas De la universidad Mesoamericana Nosotros esperamos Que ustedes sean Unas verdaderas Líderes En la sociedad Con carácter Coraje Sentido de compromiso Generosidad Iniciativa Capacidad para escuchar A los demás Construir relaciones Focalización Y pasión En lo que hacen Una actitud positiva Siempre hacia las cosas Seguridad en ustedes mismas Voluntad para aprender De sus errores Habilidad para resolver problemas Responsabilidad Vocación Entre otras Pero especialmente Disposición Para ayudar a los demás A aprender Procuren enamorarse Del trabajo Que realizan Les deseo Sinceramente Muchos éxitos En sus proyectos Y planes personales De trabajo Así como Las insto A continuar Con su profesionalización La clave De nuestra realización Como seres humanos En cualquier ámbito Está en lograr Equilibrar Lo familiar Lo personal Y lo profesional En nuestra vida Como dijo Un poeta americano Ralph Walden Emerson No sigan El camino trazado Vayan a donde no hay camino Y dejen su sendero Por favor Encuentren su destino Y ayuden a otros A encontrarlo Como el octavo hábito De COVID No sigan Los sueños de otros Sino los propios Y por sobre todas Las cosas Les pido Que sigan Siendo familia De nosotros Mesoamericana Hagan una fiesta Interior Porque hoy Los motivos Les sobran Enhorabuena Muchas gracias Gracias señora decana El licenciado Felipe de Jesús Godoy Díaz Gerente de Cooperativa UPA Se dirigirá A las graduadas Y a todos nosotros Señor rector De la UMS Y licenciados Acompañantes De la mesa Que preside Señoras y señoras Profesoras De enseñanza Mencia En pedagogía Y ciencias De la comunicación Señores directivos De cooperativa UPA Familiares Y amigos De las graduadas Catedráticos De la UMS En escuela UPA Compañeros Del recurso Humano De UPA Representantes Del alcalde Municipal De Amatitlán Medios De comunicación Tengan cada uno De ustedes Muy buenos días Gracias a Dios A UPA Y a UMS Hoy 14 de junio Del 2014 Es una fecha Histórica Y de mucha importancia Para Amatitlán Y por supuesto Para ustedes Nueve profesionales De PEM Felicitaciones Por su esfuerzo Dedicación Y amor Que le han puesto Y le seguirán poniendo Para lograr La licenciatura Felicitaciones También a sus familiares Que nos honran Con su presencia Es histórico También Porque son Las primeras PEM Egresadas En escuela UPA Y es gracias A la importancia De la alianza Estratégica Para la educación Que se tiene Con la UMS En cooperativa UPA Es mi copia Siempre nos hemos Preocupado Y se le da importancia A la educación Como desarrollo humano Y porque además Es un principio Filosófico Del cooperativismo Déjeme contarles Rápidamente Que escuela UPA Nació En la década De 1970 Como escuela De orientación Cooperativa Posteriormente Se agregó De capacitación Y otras situaciones Que se presentaron En esos dos Periodos Era sólo De cooperativismo Para ingresar A la cooperativa UPA Necesitaban recibir Una plática De cooperativismo Para poder ser asociados Y también Para hacer Otro tipo De préstamos Posteriormente Viendo las necesidades Del pueblo La cooperativa UPA También diseñó Programas De desarrollo En cursos De corte Y confección Cocina Belleza Y otros cursos Que hicimos Pero el desarrollo Humano Siempre nos ha interesado Y por eso Gracias a ustedes Hicimos la estrategia Para lograr Esto Con estas nueve PEM Reitero Las felicitaciones Por ello Es un orgullo Que nos produce Al igual que ustedes En haber contribuido Para que ustedes Nueve alumnas Que se han graduado De PEM Sea Sea su primera meta Porque en cooperativo UPA Es mi copa Estamos unidos Para dar vida A los sueños De ustedes Y de todas las personas Asociadas Que ya somos 128 mil 414 personas Que hacen posible Que UPA Exista Hombres y mujeres Altruistas Que con sus ahorros Préstamos Y pago puntual Se ha podido hacer Este edificio Que nos alberga Y otros Que brindan servicio Para el desarrollo Integral humano También cooperativo UPA Agradece a las autoridades De UMS Por esta alianza Y confianza En dar vida A los sueños De ustedes Graduandas Por ello A ustedes Y público En general Les damos a conocer Los valores Estratégicos De cooperativo UPA Y les pedimos A las nuevas Profesoras Y a todos ustedes Que compartan Los mismos Y estos Coloquialmente Nosotros Les llamamos El Chele Porque está Con C De cooperación H de honestidad E de empatía L de liderazgo Y E de eficiencia Y por qué Ahora Se lo decimos A las graduandas El Chele Recuerden El Chele La cooperación Ustedes Como privilegiadas Gracias a su esfuerzo De dedicación Y por supuesto Ustedes como familia Logran Ascender En sus conocimientos Y la cooperación Es básica Porque como ciudadanos Necesitamos Cooperar Con nuestra sociedad Con nuestro pueblo Con nuestra Guatemala Y eso solo se logra Con cooperación La H De honestidad Porque si uno Coopera Tiene que ser honesto Con todo lo que hace Y UPA Tiene ese privilegio También La E de empatía Ustedes como maestras Como público En general Todo lo que hacemos Lo debemos hacer Pensando en los demás Poniéndonos En los zapatos De la otra persona Que necesita Y nosotros Con el conocimiento Podemos ayudar Y liderazgo Porque necesitamos De ustedes Como guatemaltecas Como profesionales De educación Para que irriguen Ese conocimiento A toda nuestra población Y la eficiencia Pues hay que hacerlo Todo bien hecho ¿Por qué? Porque nuestra familia Y nuestra Guatemala Lo necesita Y cuando hablamos De cooperación También es importante Mencionar Que la cooperación Ustedes como maestros Maestras Pues tendrán que Darles su conocimiento A nuestros niños A nuestros jóvenes Para motivarlos Y crearles El hábito Del ahorro Porque solo con ahorro Las familias Se desarrollan Solo con ahorro Un país produce Solo con ahorro Consciente Y con honestidad De manejarlo Pues eso ya es Grandeza Reiteramos Nuestra felicitación A las nueve Y reiterar Nuestro agradecimiento A las autoridades De Umes Y a ustedes Por su presencia Que sigan teniendo Un feliz día Muchas gracias Que Dios los bendiga Y buenas tardes Muchas gracias Señor gerente Guatemala se enriquece Hoy con un grupo De profesionales De la educación La universidad Mesoamericana Y cooperativa UPA-RL Y todos los presentes Nos alegramos Y las felicitamos Por el éxito Alcanzado Auguramos Que el título Obtenido Les brinde Mejores oportunidades Laborales Y mayor responsabilidad Profesional Les ruego Ponerse de pie Para escuchar El himno De la universidad Mesoamericana En el árbol Salesiano Nuevo brote Apareció Para responder Para responder Inquietos Buscadores Buscadores De verdad En las aulas De este templo Los valores Les hallarán Les hallarán Mesoamerican Prima tierra Mesoamericana Lucera Al llamado Responderá De la solidaridad De la solidaridad Ciencias y tecnología Se cultivan con alador Al igual que humanidades Como dones del creador Mesoamerica Libre tierra Mesoamericana Lucera Caminamos Todos juntos Para construir La paz Para construir La paz Para construir La paz Pido la venia del señor rector de la universidad mesoamericana para cerrar el acto Gracias señor rector La ceremonia de graduación ha concluido En este momento se despide la procesión académica Lease Letra 주세요 Les hallarán Kулan K Bit Por molestante, por molestante, no sabevitumus. No sabevitumus. Upis unqui antenos, y mundo fuere. Adeas ad inferos, tranceas al superos, Cosi bisbile, Cosi bisbile. Viva la Academia, vivan profesores. Viva la Academia, vivan profesores. Viva membro, cuat libret. Viva membra, cuat libret. Siempre sinti flore. Siempre sinti flore. Viva membro, cuat libret. 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 Gracias por ver el video.